. 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 Dale Darí, dale Darí, que los perros andan sueltos. Dale Darí, dale Darí, dale Darí. Tira la mano al aire, tira la mano al aire. Mami, mi chaje, mi flow, aquí tomando yo. Nuevamente es pa' ti, el ritmo del limón. Quiero más latido, yo lo doy rápido. Es mortal el veneno de mi ácido. La dura yo lo sé, la dura yo lo sé. Si te vieron te cogen en tu carra, José. Pero guayaste ese mago, el te la comenzó. Qué misterio tu guarda en ese pantalón. Que todo el mundo le quiere dar un boca. Dejar ti niña lo tiene bien tirado. Tengo licencia de mi baguía y darle yo. Ese equipo pesado. La rabiosa tú pides. Dame. Ella me gusta tu nare. Sigue. Para que no se lo vacile. Duro. Todo se vale. Eje, 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 eje. Tú pides. También. Ella me gusta tu nare. Sigue. Para que no se lo vacile. Duro. Pues nada más todo se vale. Eje, eje, eje. Las mujeres que hoy en día son independientes. No buscan un incompetente. No hablen de la pancha ni de detergente. Aquí nadie le impone a ella lo que hacer. Me gusta vacilar toda la noche entera. Voy a sumar un poco de mi cremavena. Es que cuando yo canto yo olvido las penas. Mi apellido es allá, la dueño de esta pena. Quiere que mi nacimiento está en la sanuda. Y mira que facilito yo en kilos madura. Así que no te ahogues en tu propio bache. En esto soy un gasterado Tony Sánchez. Mi cazador no fecha cuando busca el algebre. Y sale que está el cangre y yo le quita el siembre. Mi gatita y Yoda no nos pide reyes. Vacilando más que un 31 de diciembre. Donde sea. Mami, so what the hell is your head. Dale, daddy. Dale, daddy. Mami, so what the hell is your head. Que los perros andan sueltos. Mami, so what the hell is your head. Dale, daddy. Dale, daddy. So what the hell is your head. Vamos rabiosa, tupide. Dame. Si a me gusta tú dale. Sigue. Para que me hacerlo vacile. Suave como todo se vale. Eh, 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 eh. Tupide. Si a me gusta tú dale. Sigue. Para que me hacerlo vacile. Suave como todo se vale. Eh, 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 eh. Mami, mi viaje a mi flow. Aquí como ando yo. Yo en el Birchú y el Himón del Elton. Quieren más latidos, te voy muy rápido, quieren más latidos. Yo voy a sumar un poco de mi cremavena. Má, 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 ven y viaje mi flow, ven y viaje mi flow. No lo metes a partir de rima del luto. Má, ven y viaje mi flow, ven y viaje mi flow. Tira la mano al aire, tira la mano al aire. Má, no basta jele tú, eh. Dale de ahí. No basta jele tú, eh. Dale de ahí. No basta jele tú, eh. Ah, que los perros andan sueltos.